Buenas noches, y antes que nada, felices fiestas patrias a todos los que nos están sintonizando esta noche. Bienvenidos a una nueva emisión más de Femenil al Minuto, episodio trece. Contentos, emocionados, como siempre, de estar compartiendo con ustedes los resultados, lo que podemos esperar, y todas las noticias alrededor del fútbol femenil, ya sea mexicano e internacional. Hoy tenemos un programa bastante movidito, porque de aquí nos vamos directo a la frontera para arrancar con el Xolás contra Querétaro, Xolás Xolos Femenil, como ustedes gusten llamarle, y bueno, tenemos resultados de la jornada cinco, que nos dejó varios resultados rompequinielas, también vamos a hablar de la jornada seis, que hoy, como mencioné, comienza el día de hoy, y la jornada siete, que está pegada a la jornada seis, por ser jornada doble, y comentaremos del fútbol femenil español, pero como siempre, nos vamos a adentrar de lleno en lo que tanto nos gusta en nuestro deporte local, que es la liga MX Femenil. ¿Qué pasó en la jornada cinco? Pues vamos a comenzar platicando con el primer partido de la jornada cinco, las rojinegras del Atas recibieron al conjunto de Xolos Femenil, y la verdad es que no hubo ninguna sorpresa en este marcador, salvo que Xolos pudo hacer un gol, la verdad es bastante sorpresivo, que este arranque del equipo de la frontera no está siendo el deseado, se esperaba un poco más de este conjunto, y Atas logra sacar los tres puntos de local, con dos goles suficientes por parte de Vanessa González, y de Fer Limón, con un gol, con un gol de de Valeria Barajas por parte de Xolos Femenil, y bueno, lo que tenemos acostumbrados este equipo de Atlas, que de repente nos regala resultados muy buenos, y de repente ahí tiene unas cuantas, unas cuantas idas y venidas, pero bueno, el conjunto de Atas logra sacar los tres puntos de local para arrancar la jornada cinco, buen partido, la verdad es que esperamos, como mencionamos, un poco más de este equipo fronterizo, pero hoy vamos a ver de qué está hecha el equipo de frontera con Querétaro. Seguimos con los partidos, el conjunto de Cruz Azul contra el conjunto de Tigres Femenil, yo creo que ese fue el partido que sorprendió a todos, ya solamente arrancar la jornada en el segundo partido, muchas de nuestras quinielas se fueron por el drenaje, porque nadie esperaba un resultado así, qué buen partido tuvimos ahí en el diez de diciembre entre Cruz Azul y Tigres Femenil, Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien, se decía que este equipo podía dar algún sustito a equipos regios, a equipos como Guadalajara, como América, como Pumas, también que está jugando muy bien en este torneo, y bueno, le tocó recibir a a Tigres Femenil, y cuando todo mundo pensaba que Tigres podía sacar los tres puntos, llega el golazo, porque es la verdad, fue un golazo de Brenda León, para abrir el marcador por parte del conjunto Cruz Azulino, Tigres intentó, pero se veía incómodo, Cruz Azul se hizo sentir, pesó el equipo cementero en el diez de diciembre, y Tigres estuvo sufriendo prácticamente todo el partido, hasta el minuto ochenta y siete, por ahí de los últimos minutos, cuando cae el gol de Stephanie Mayor, que iba a ser el empate, porque por poquito, y parecía que Tigres se nos iba a desplomar, iba a perder el invicto contra Cruz Azul, sin embargo, lograron rescatar el empate, y aunque ya cortaron el paso perfecto del conjunto felino, pues ya hay una diferencia de puntos entre América y Monterrey, que mantuvieron su paso perfecto, también ya hablaremos sobre estos dos equipos, cómo les fue, y qué hicieron en sus respectivos partidos, pero por el lado de Tigres Femenil, yo creo que no fue el partido más brillante por parte de las jugadoras, hubo intentos, hubo oportunidades, me parece que en lo táctico Medina se equivoca al momento de hacer sus cambios, al momento de parar al equipo desde un principio, porque un equipo como Cruz Azul te iba a jugar bien, te iba a generar ocasiones, y bueno, el resultado yo creo que es muy bueno para Cruz Azul, aunque por otro lado podríamos decir que fue mucho, mucho castigo para este conjunto cementero, que que lo estaba haciendo muy bien, y que pues por ahí parecía que ya lo iban a ganar, y en los últimos minutos pues apareció este fortuito gol de Stephanie Mayor para que Tigres empate el marcador. Y seguimos avanzando con los partidos de la jornada cinco, después tuvimos nuestra primera goleada de esta jornada, sinceramente buen partido del Querétaro, ganan su primer partido en este torneo, ya era justo, era necesario por parte de un conjunto de Carla Rossi que se está moviendo muy bien, y que se ha reforzado muy bien, lo platicábamos también la semana pasada cuando también sufrieron una derrota más, pero bueno, la verdad es que el Querétaro está jugando muy bien, hay partidos donde les está costando un poco, mencionábamos también el hecho de que los calendarios no están ayudando a ciertos equipos que que prometen mucho y que no los hemos podido ver en su totalidad, porque pues bueno, han tenido rivales de mucha exigencia, aquí en el caso de Querétaro pues llega contra a visitar un conjunto de Mazatlán, que pues realmente por el lado del Mazatlán no se ve por dónde, también tienen un partido ganado, pero cuatro perdidos con este lugar dieciséis en la tabla, no están saliendo las cosas para esta nueva franquicia en el fútbol femenil mexicano, y se llevan un tres a cero en casa, en el Kraken, con cortesía de goles de Mayra Ríos y de Mayra Santana, desgraciadamente el conjunto de Mazatlán sigue sin encontrar su mejor versión, y Querétaro pues ya, un respiro de alivio para este conjunto de gallos blancos que lo está haciendo bien, y obtienen su primera victoria del torneo, cuando aquí vamos leyendo los comentarios nos ponen, Cruz Azul no ganó porque las de la máquina fallaron muchas veces, sí, por supuesto, hubieron fallas increíbles por parte de Cruz Azul, ese penal también por ahí que pudo haber sentenciado el partido, hubieron unas cuantas también por ahí por parte de la delantera de la Cruz Azulina que parecía que entraban, y hay que destacar también Ofelia Solís, muy buen partido bajo palos, la portera de Tigres femenil, lo hizo muy bien, y fue factor realmente para que Tigres pudiera rescatar el punto ahí en en el 10 de diciembre, se me hace una muy buena portera, y lo vimos demostrado, lo demostró en en este partido que jugó muy bien, y fue factor realmente, entre las fallas de Cruz Azul y entre que Ofelia Solís salió en plan ganador, realmente Tigres se vio con suerte de haber salido viva del estadio 10 de diciembre. Nos ponen aquí hace mucho que no vi un equipo que le incomodara tanto a Tigres femenil, y sí, es cierto, es cierto, realmente Cruz Azul es de esos equipos que está ahí peleando, que está, que va a indigestar a los equipos a los equipos que están peleando siempre por un título en esta Liga MX femenil, ya lo vimos con Tigres, lo vimos con Rayadas también, que a pesar de que el conjunto de Monterrey se llevó la victoria, tampoco fue nada fácil, y por poquito parecía que le sacaban el empate, y que daban la sorpresa, con Tigres pues lograron sacar el empate, y veremos cómo le va a este equipo de Cruz Azul en lo que resta del torneo, por lo pronto sí cofechas, y la verdad está, está gustando, está convenciendo, es cierto, apenas tienen una victoria, pero ojo con este equipo de Cruz Azul que está jugando bastante bien. Seguimos avanzando en nuestra jornada cinco de la Liga MX femenil, Pumas recibió a Puebla, ahí en la cantera, un partido que en el papel se veía bastante parejo, no fue la excepción, aunque Pumas fue bastante superior al conjunto de Puebla, ocasiones por parte del conjunto universitario que tampoco pudieron concretar, hasta el final iba a aparecer Fabiola Santa María para sentenciar el partido, y darle los tres puntos a Pumas, que la verdad está sorprendiendo con lo bien que está jugando, realmente Pumas ha sido un equipo a lo largo de la Liga MX femenil que de repente tiene rachas buenas, de repente se nos desploma, hubo momentos en los que Pumas estaba peleando por liguilla, me se metió a las liguillas, y de repente se nos fue saliendo, se nos fue cayendo poquito a poco, y ahorita en ese torneo está jugando muy bien, la verdad, las cosas como son, está jugando muy bien el conjunto de Iliana Dávila, tres victorias en cinco partidos, una derrota y un empate, quinto lugar de la tabla general, nada más por debajo de los cuatro que están jugando bastante bien, hablamos de América, Monterrey, Chivas y Tigres femenil, y pues ojo también con este conjunto de Pumas, está jugando bien y está convenciendo, a mí me parece que tiene muy buena delantera este equipo, se han reforzado, bueno, en el torneo pasado se reforzaron bien con Anissa Guajardo, que me parece una delantera fantástica y que puede cambiar un partido completamente, y en general se ha visto bien este equipo universitario, por ahí en la defensa también con Diana Gómez, con con Deneba Caguillas, que también parece que está encontrando su mejor versión, muy bueno el el la labor de este conjunto de Pumas durante este torneo, a ver si logran mantenerlo, lo que resta de torneo, apenas estamos en pañales, llevamos cinco fechas, pero por lo que estamos viendo hasta el momento, está convenciendo el conjunto universitario. Más acción en la jornada cinco, Juárez recibió a Necaxa también un partido, hay que destacar también que en esta jornada hubieron pocos goles, salvo dos partidos que hubieron ahí más de más de tres goles, pero bueno, en general la jornada estuvo bastante flojita en cuanto a notaciones, aquí en el Juárez contra Necaxa uno cero, fue suficiente, como dicen, a veces un gol es más que suficiente para sacar los tres puntos, estoy de acuerdo, y así fue el caso de Juárez que logró también su primera victoria, hoy la verdad es que en esta jornada, como mencionamos, un poquito rompequiñelas, aunque yo creo que en este caso no estaba tan difícil atinarle, no realmente lo mencionábamos la semana pasada, muy triste lo de Necaxa en este torneo, desde hace varios torneos ya, me atrevo a decir, pero sobre todo ahorita, la verdad es que también cinco partidos, cinco derrotas, y no ves por dónde, lo decía la semana pasada, y lo repito, no se ve por dónde, ves jugar al Necaxa y no encuentras cómo este equipo pueda sacar tres puntos, Juárez también que no venía jugando bien, llevaba tres derrotas y un empate, le pega uno cero con gol de sindicaro, suficiente su primer gol, de hecho, en la en la Liga México Femenil con el club Juárez, y bueno, ahí está Juárez también diciendo presente en su primera victoria en este torneo. Seguimos avanzando, tuvimos a las rayadas de Monterrey que enfrentaron al Atlético de San Luis, el equipo del Atlético de San Luis, que la verdad también ha estado dando buenos partidos, dos victorias también llevan durante este torneo en los cinco partidos que han jugado, pero pues tres derrotas sumada a la que le proporcionó rayadas en esta jornada que acaba de terminar, tres a uno, volvió Dinora Garza y volvió con gol, es lo más importante, anota tan por parte de las rayadas, también se hace presente Daniela Solís, que está teniendo un muy buen momento, y por supuesto la mexico-americana Cristina Burkenrod, que sigue encendida en esta Liga MX Femenil, en su primer torneo con la Liga MX Femenil, y la estamos viendo presente en el conjunto de las rayadas, cuatro goles ya, lo está haciendo muy bien, y está demostrando que es un fichaje importante que vino a reforzar uno de los equipos más importantes de la Liga. Y por parte del Atlético de San Luis, un golecito de Daniela Carrandi, pero me estoy quedando corto al decir golecito porque fue un tremendo golazo, bárbaro el que se aventó la jugadora Potosina para descontar por parte del conjunto del Atlético de San Luis, sin embargo no fue suficiente, y bueno, rayadas se lleva el partido, tres a uno, rayadas que también mantiene el paso perfecto, cinco partidos, cinco victorias, para las últimas campeonas de la Liga MX Femenil, lo están haciendo muy bien, están jugando bien, eso es lo más importante, y quizá un puntito de nada más que se le podría reprochar, porque cuando un equipo está muy bien, pues no puedes decir algo malo realmente, si está jugando tan bien, aunque ahí por ahí el hecho de que no han podido mantener la portería en cero en los cinco partidos, pues quizá debe ser un tema que se esté platicando dentro del club, de que estamos fallando un poquito en la portería, Claudia Lozoya y Ale Godínez, tremendas porteras las dos, lo están haciendo muy bien, sin embargo, pues yo creo que hay que trabajar un poquito más en esa zona, ahí en la última línea, para pues mantener el cero, es lo único que le podríamos reprochar a Monterrey, que está perfectamente bien, al igual que la América, también ya hablaremos del conjunto de Leo Cuellar. Vemos comentarios que la directiva ya voltea a ver a su equipo femenil, en el caso de Necaxa, sí, sí, no, 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 y es muy complicado también, porque me parece que a nivel en el varonil también están pasándola bastante mal el conjunto de los rayos de Necaxa, creo que en general en la institución están teniendo muchos problemas, no hay a lo mejor recursos, está complicada la situación ahora con la pandemia también, que mermó a muchísimos equipos, por ejemplo, el caso de Sholas, Sholas femenil, también la afectó bastante, vimos cómo cambió de un equipo de una temporada a otra, el conjunto de la frontera, y bueno, hay otros equipos también que se han visto mermados por esta situación, y me parece que Necaxa en general, hablando de su rama varonil y de su rama femenil, se ha visto mermado, le ha costado en ambas categorías, pero pues en la femenil ya tiene más tiempo que simplemente no vemos por dónde para este conjunto, que hay que decirlo, tiene buenas jugadoras, tiene mucho talento este conjunto de Necaxa, y pues Fabiola Vargas también es una tremenda directora técnica, ojalá y este equipo ya logre levantar, que obtengan su primera victoria, que les sirva como motivación para ir para arriba, y que salgan de esta mala, muy mala racha que están teniendo desde hace varios torneos. Y bueno, otro partido rompe quinielas, y me culpo, y me hago responsable de mi quiniela, porque fui el único, bueno, no fui el único, fui de los pocos que puso Pachuca en la quiniela, y pues es primera vez que no pongo al Toluca en la quiniela, porque siempre me gusta ir con con algunos equipos, y dije, bueno, esta vez ya no voy a confiar en mis sentimientos, y voy a ir por lo seguro con Pachuca, que es un equipo que está jugando bien, y que sabemos que lo que representa con algunas jugadoras importantes, como Viri Salazar, como Ana Paula López, y y oh sorpresa, cayó Pachuca en Toluca, le pegaron dos a uno, cuando parecía que el Toluca no, no más no podía encontrar el triunfo con tres derrotas y un empate, pues le pegan a Pachuca, que no es para menos, Toluca y Pachuca siempre nos regalan tremendos partidos, y en esta jornada Toluca logra sacar tres puntos muy importantes, su primera victoria también en este torneo, gol de Carla Martínez y de y de Yamanic Martínez también por parte de Toluca, había pegado primero Viri Salazar, parecía que Pachuca iba a golear, parecía que Pachuca iba a despuntar, pero muy rápido respondió el conjunto de Toluca con el gol de Carla Martínez, y luego al final sentenciaría Yamanic también, y con eso sería el dos a uno por parte de Toluca, suficiente para llevarse los tres puntos, y romper bastantes quinielas. Muy bien, por el conjunto de Toluca, me da mucho gusto, yo lo siempre lo he dicho, que es un equipo que hay que ver este torneo, junto con Cruz Azul, junto con Atlético de San Luis, León, por decir algunos, son de esos equipos que parecía en la en la postemporada, que iban a levantar bastante para ese torneo, vuelvo y menciono, algunos calendarios no han sido justos con los equipos, digo, hablamos por ejemplo de Toluca, que ya tuvo que enfrentar a Rayar, a Tigres, por así decirlo, entre otros equipos, por ejemplo, Cruz Azul, ya se enfrentó también al conjunto de Tigres, logran sacar el el puntito, pero bueno, han sido calendarios complicados para los equipos de media tabla para abajo, y pues vamos a ver cómo termina este torneo para algunos equipos de los que yo tengo bastante fe, Toluca uno de ellos, ya tienen su primera victoria en cinco partidos, esperemos que de aquí vayan para arriba las diablas rojas de Toluca. Y bueno, penúltimo partido de la jornada cinco, León contra la América, un partido que también estaba bastante interesante, Lucero Cuevas, Esmeralda Verdugo, también, exjugadoras americanistas que ya habían jugado con el equipo de Xolo Femenil, ahora en el conjunto Esmeralda iban a enfrentarse a su antiguo equipo, el América, sobre todo el caso de Lucero Cuevas, que recordemos fue figura del conjunto de Cuapa, y bueno, gran partido que vivimos también ahí en León, pegó América primero también, gol de Marlene Campa y de Selene Valera, sorprendente que Selene Valera, que siendo defensa central ya lleva dos goles, está jugando muy bien el conjunto de América, y eso te lo puede decir, ¿no? Que las defensas también están haciendo goles, anota hoy también, y bueno, Marlene Campa también que hace su primer gol en el torneo, ya era hora, me da mucho gusto por esta jugadora, porque la estábamos viendo, era una de las jugadoras que estaba intentando más durante jornada a jornada, que atacaba mucho, generaba mucho también, estaba jugando un poquito más atrás en el mediocampo, donde no estaba acostumbrada a verla en el torneo pasado, que estaba completamente enfocada en el ataque, en este partido tiene un rol un poquito más ofensivo, y bueno, cayó el gol, qué bueno, y por parte de León, pues hay que decirlo, ¿no? También un gol por parte de la América, autogol de Mónica Rodríguez, que me parece algo chistoso compartirles que había dicho Mónica Rodríguez que iba a notar en ese partido, y bueno, un poco inortodoxo, pero logra notar en propia puerta, desafortunadamente, pero ahí está la anotación de la número catorce de la América, al menos lograron sacar los tres puntos, y insisto, están jugando muy bien, el América es líder general, de hecho, con cinco partidos y cinco victorias, también es de los equipos que llevan paso perfecto, Rayadas de América, los únicos equipos que llevan paso perfecto con quince puntitos, y me está gustando también lo que está haciendo el América, muy bien, muy bien el conjunto de Leo Cuellar, buen torneo, las delanteras están anotando que es lo más importante, por ejemplo, Daniel Espinosa está teniendo un grandioso torneo, me encanta, o sea, me está gustando muchísimo, y sobre todo en el caso de Dani Espinosa, sí quiero enfatizar que, desgraciadamente, una jugadora que se la ha criticado mucho en la selección porque no termina de explotar, yo creo que si la pusieran donde juega en América, que es su posición en la delantera, no en la banda, yo creo que rendiría muchísimo más, porque la estamos viendo torneo a torneo con el América, y está jugando bien, y anota, y está donde tiene que estar, y genera prácticamente un sesenta, setenta por ciento de las jugadas en ataque del conjunto de la América, entonces sí, hay que reconocerlo, no hay que ver solo lo malo, hay que destacar lo bueno, Daniela Espinosa es una tremenda jugadora, no dudo que si la ponen en su posición en la selección en las próximas convocatorias, si es que la tenemos por ahí, pueda dar aún más y debutar ya con gol en este equipo de la selección nacional, y bueno, cerramos la jornada con un empate a cero sorpresivo, otro partido que nos sorprendió bastante de los varios que ya tuvimos en esa jornada, Chivas y Santos, cuando preguntábamos quién podía detener esas Chivas rayadas de Guadalajara, que también parecía que iban a tener un paso perfecto, aparecieron las guerreras de Santos Laguna, que nadie daba un peso por ellas, el Santos Laguna le sacó el empate a las Chivas, y hay que decirlo, qué partido y qué portera es Wendy Toledo, qué bárbara, si hay que hablar de alguien responsable en este empate que sacó Santos al Guadalajara, es Wendy Toledo, qué bien lo hizo, qué buena portera es, y lo dije en un tweet y lo vuelvo a decir aquí en este programa, si Wendy Toledo estuviera en un mejor equipo, hablamos de un ejemplo Atlas, Tigres, Chivas, equipos que están peleando siempre la liguilla y que se entren a la liguilla, yo creo que otra cosa sería Wendy Toledo, ya no estaría en la selección sub-20, estaría en la mayor, yo creo que junto a Itzel González, es de las mejores porteras que tenemos en la liga, me parece que es fantástica, me parece que tiene un futuro más que brillante, y a lo mejor puede hasta emigrar al extranjero, como lo hizo Ceci Santiago, aunque hablamos que Ceci ya tiene una experiencia importante en comparación de Wendy, pero sí, la verdad es que en Santos hay dos jugadoras que son completamente diferentes, y ustedes saben quiénes son, Wendy Toledo y Cintia Peraza, dos jugadoras que si no estuvieran en Santos, no sé qué sería de ese equipo, y no, ojo, no es por decir que las demás jugadoras no tengan talento, no, por supuesto, son, hay jugadoras muy muy buenas, y Ceci Lojeda es tremenda jugadora, por decir, otras jugadoras también, en el medio campo, en fin, a ver, por acá se nos está un poquito, parecía que se nos desconectaba un poquito, ahí está, estamos otra vez, sí, como mencionaba, tenemos muchas jugadoras talentuas en el Santos Laguna, pero me parece que Wendy Toledo y Cintia Peraza están en otro nivel, me parece que son el eje de este equipo, y si no andan bien ellas dos, el equipo no va a andar bien, Cintia en el medio campo y en el ataque genera todo, pasa, tira, prueba, tiene buen tiro libre, lo vimos con Pumas que anotó un tremendo tiro libre, y bueno, atrás Wendy bajo palos es garantía, ¿no? En fin, así concluiría la jornada cinco de la Liga MX Femenil, prácticamente en la tabla de goleo no hubo ningún cambio, ninguna jugadora de las top cinco de la tabla de goleo, que es las que siempre menciono en en esas transmisiones, ninguna de las top cinco hizo una anotación, se mantienen las mismas, Katy Martínez, Licha Cervantes, Decide Monsiváis, en fin, Daniel Espinosa también por ahí se está metida, y en la tabla general, así van a recibir los ocho equipos, la jornada seis, jornada doble que tenemos, América y Monterrey en primer y segundo lugar, con paso perfecto, con quince puntos, en tercero ya bajaron las Chivas porque no pudieron sacar los tres puntos ahí contra Santos, buen partido, y se quedan con trece puntos, aunque mantienen el invicto, Tigres también mantiene el invicto con un empate, al igual que Chivas con trece puntos, Pumas a partir de ahí ya no hay equipos que no hayan conseguido una derrota en ese torneo, ya todos los demás han sufrido mínimo una derrota, hablamos de Pumas por ejemplo con una, Atlas también con una, y Pachuca con una, tres equipos que suman diez puntos y se ubican en el cinco, seis, y siete de la tabla general, y también está metido ahí León, con seis puntos también, en octavo lugar, en los primeros ocho equipos de la tabla general, y si nos vamos hasta el final de la tabla, nos encontramos a Tijuana y a Necaxa con cero puntos, que ojo, ahora vamos a hablar de eso, ahorita que pasemos a lo que nos espera en esta jornada seis y siete, con el partido que está a prácticamente menos de una hora de comenzar entre Cholos, Femenil, y las Gallos Blancas de Querétaro, vamos a hablar de ese partido porque me parece que hoy es una grandiosa oportunidad para que el conjunto de Tijuana obtenga su primera victoria, y ya hablaremos de eso a continuación, por lo pronto, diecisiete y dieciocho con cinco derrotas en cinco partidos para Tijuana y Necaxa. Y bueno, pasamos ahora sí a la jornada seis de la Liga MX Femenil, no sin antes leer unos cuantos comentarios por acá, decían, no le pidas peras al Ormofer, no sé a qué se refería, yo creo que a Santos, o no sé, y Santos por acá ponen, correcto, Santos lo hizo muy bien, qué bueno que yo creo que la afición de Santos Laguna sería muy contenta con ese resultado, a pesar de que no son los tres puntos, digo, sacarle el partido a un equipo que estaba jugando también como Chivas, me parece que es una victoria en lo anímico, en lo moral para el equipo de Santos, que a lo mejor por aquí puede levantar esa victoria también con Pumas, que significó mucho para el equipo lagunero, ahora este empate contra Chivas, vamos a ver si de aquí, pues a veces en el fútbol así sucede, son rachas y a veces en lo anímico se eleva el estado anímico de todo el equipo y empiezan a ganar y empiezan a jugar bien, vamos a ver si este es el caso de Santos, si es el caso de Toluca, o el caso de Cruz Azul, que fueron equipos que venían un poquito ahí, Cruz Azul no tanto, Cruz Azul sí venía jugando un poquito mejor, pero por ejemplo Gallos Blancos, Toluca y Santos, que estaban medio ahí dando dudas ahora que ya ganaron y que ganaron a equipos importantes, como es el caso de Tuzas, con Toluca, o Santos que sacó el empate contra Chivas, vamos a ver si a partir de aquí los vemos en ascenso, vemos unas rachas ganadoras por parte de estos equipos. Así que bueno, pasamos a la jornada seis, lo que nos espera justo ahora que termine esta emisión, el conjunto de Xolos Femenil va a recibir a Querétaro, y ¿saben cuál es la buena noticia? Que sí, ya vuelve René Cuellar a las canchas, entonces, en la en la frontera, el equipo de Xolos, con René Cuellar en ataque, con un conjunto de Gallos Blancos, que de repente viene bien, de repente viene mal, yo creo que hoy es el escenario perfecto para que pueda el conjunto de la frontera sacar los tres puntos, sus primeros tres puntos del torneo, a mí me parece que hoy es una corazonada que yo tengo, René Cuellar va a notar, me parece que tiene todo, y creo que tiene muchas ganas, es una jugadora que siempre tiene hambre de más, siempre quiere estar ahí, está a notar, hacerse presente, hacerse pesar, y yo creo que para la situación que vive actualmente el conjunto de Xolos Femenil con con este, con esas cinco derrotas y con el carácter que tiene René Cuellar en la cancha como futbolista, me parece que hoy va a ser un día en el que ella se va a ser presente y van a sacar sus primeros tres puntos. Si esto sucede, ustedes lo escucharon aquí primero, pero tampoco vamos a subestimar al conjunto de Querétaro, que viene de una muy buena victoria, y como mencionábamos, el anímico puede servir bastante para que este equipo vaya a la alza, venir de un tres a cero, aunque es el conjunto de Mazatlán, yo creo que emociona a cualquiera y le da confianza a cualquiera. Veremos ahora qué sucede en ese arranque de la jornada seis, cuando Xolos Femenil se enfrente a Querétaro. Después, para continuar nuestra jornada seis, tenemos el Mazatlán contra Toluca, aquí me parece que Toluca tiene todo a favor para continuar su racha ganadora, le pegaron un conjunto de Tuzas, que en el papel se veía bastante difícil, ahora visitan a Mazatlán, que viene de la misma derrota que comentábamos hace un momento de Gallos Blancos, que le pegó tres a cero, yo creo que ahí los ánimos van a jugar bastante a favor y en contra de cada equipo, me parece que Toluca también por plantel tiene también elementos importantes para sacar los tres puntos, como Nati Mableón, como Mariel Román, también en defensa que Carla Martínez hizo un muy buen gol, y bueno, también que Destin y Durón ya volvió de su lesión, tuvo ahí unos cuantos minutos en el partido pasado contra Tuzas, vamos a ver si ahora va de inicio o le vemos más minutos y puede hacerse presente también en el marcador en este partido que va a juntar a Mazatlán contra el Toluca. También hay que mencionar que va por Azteca Digital, Azteca que como ya mencionamos se sumó este torneo a la Liga MX Femenil para transmitir al Mazatlán, y no va a ser recepción cuando transmitan este partido el día diecisiete de septiembre a las diez de la mañana. Seguimos avanzando en nuestra jornada seis y aquí me parece que desgraciadamente Juárez tiene todo en contra, reciben a Rayadas de Monterrey que también es de los dos equipos que llevan paso perfecto, que vienen jugando muy bien, más allá de los resultados que han sacado, me parece que ha sido de los que mejor funcionar ha tenido junto con Chivas y junto con América, Tigres también lo meto por ahí, que ha estado jugando muy bien, a pesar de que ha tenido un poquito más de 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 repente que no le vemos lo mejor que este equipo nos puede dar, sabemos de lo que es capaz que ir Femenil, y las ausencias ahí por parte de Ovalle, de Belén Cruz, que también tuvieron por lesión y por temas extracancha, me parece que el conjunto de Juárez va a salir motivada, no se la va a poner fácil a Rayadas, yo no creo que Rayadas tenga un día de campo en Juárez, porque aquí como mencionamos en partidos pasados, el el estado anímico va a a influir bastante, porque vienes de una victoria, de tu primera victoria del torneo, vas a salir a a jugártelas todas, no? Pero me parece que Rayadas por por jerarquía, por por lo que han jugado, y por lo por el plantel, me parece que tienen todo a favor para sacar los tres puntos, veremos también con qué alineaciones van a jugar estos equipos, recordemos que es jornada doble, vamos a ver qué equipos descansan a sus jugadoras para estos partidos, y ponen a las titulares en los próximos, y quiénes lo hacen al revés, quiénes van de las titulares para esta esta jornada, y en las siete descansan, va a ser interesante ver, sin duda vamos a ver muchas caras, más minutos para jugadoras que no los han tenido durante las primeras cinco jornadas, y a ver qué sucede en estos partidos, después tenemos el Puebla contra León, también un partido que va a ser muy interesante, porque me parece que son dos equipos parejos, yo insisto con que el Puebla puede también dar ahí una un golpe de autoridad, siempre digo que el Puebla ahí puede pegar un golpe de autoridad y terminan perdiendo, pero me dejan mal, las las franjas me dejan mal, pero yo creo que aquí contra León va a ser un partido muy interesante, que Puebla juegue de local, favorece, definitivamente, o sea, cuando hay un equipo local, definitivamente hay, aunque no haya gente en las gradas ahorita por temas de 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 la pandemia, a mí me parece que ya es un factor a favor que tienen, y esperemos que Puebla lo pueda aprovechar, el León que viene de la derrota con América, y Puebla que viene de la derrota con Pumas, ambos equipos vienen en el mismo escenario con una derrota, vamos a ver si aquí el plantel de León, el renovado plantel de León le puede hacer frente al Puebla, que a veces nos regala tremendos partidos. Y bueno, aquí un partido contra Necaxa, por parte de las rojinegras del Atlas, visitan Aguascalientes, yo creo que también aquí en este escenario Atlas tiene todo a favor, como en el caso de de Rayadas, insisto, Necaxa es la víctima de este torneo, y lo vamos a seguir diciendo jornada a jornada, hasta no ver de repente una sorpresa por ahí, que logren ganar un partido, o que se le ve algo diferente al equipo, porque nomás no se le ve nada, o sea, no convencen, más allá de que los resultados no se le dan, por ejemplo, puedo poner de ejemplo a Xolas, que que está jugando, no está jugando realmente mal, porque no las ves mal, las ves que les está faltando coordinación, las ves que están medio, medio complicadas en en las jugadas, les está costando generar jugadas, digo, sucede la baja de René Cuellar por un par de partidos que obviamente pesa, las bajas que sufrieron en la en la de cara a este torneo por hablando de Yoselino Aregel, de Verónica Pérez, por decir algunas, obviamente todo eso se suma y y pues tienen este resultado que no les está jugando a favor, pero en el caso de Necaxa de plano no ves, no ves esa pequeña luz de esperanza, no ves por dónde, no ves como digas, oh y por aquí es, ojalá y lo vuelvo a repetir, ojalá y ya sea el el fin de esta mala racha por parte de Necaxa que nos muestre una luz al final del túnel, que nos muestre algo que tienen, que están vivas, que van a pelear y que van a a a despertar desde esta pesadilla, ¿no? Que las aqueja desde hace varios torneos y bueno, seguimos con esta jornada seis, el día diecisiete que prácticamente tenemos todos los partidos salvo el de hoy y el del día dieciocho que va a ser el cierre entre América y Santos, todos los demás son el día diecisiete, hablamos de el día de mañana, viernes, jueves, me corrijo, no sé dónde estoy viviendo, el día de mañana, jueves, van a ser prácticamente todos los partidos de la jornada seis y estamos hablando ahora del Tigres contra el Atlético de San Luis, Tigres que viene del empate contra Cruz Azul y el Atlético de San Luis que viene de la derrota contra el conjunto de rayadas, me parece que aquí Tigres de local va a querer reponerse y recuperarse del del partido pasado, yo creo que van a querer volver a la senda del triunfo, demostrar que Tigres va a seguir peleando y que eso nada más fue un pequeño resbalón ante un equipo que se les les exigió bastante y en una visita complicada al estado diez de diciembre, pero me parece que para esta jornada seis contra el Atlético de San Luis, Tigres va a volver a la senda del triunfo, aunque no creo que la tenga tan fácil porque el conjunto del Atlético de San Luis está jugando muy bien, a lo mejor veremos por ahí otra vez a Katy Martínez reencontrarse con el gol, que esta jornada no no se le dio el gol, pero que está en un nivel impresionante y que está anotando y está haciendo las cosas muy bien, vuelve ya que vaya, eso es lo más importante para Tigres femenil, está en la convocatoria y seguramente la veremos, tendrá minutos o a lo mejor hasta de titular podría ser, eso ya será consideración de el cuerpo técnico por parte de Tigres femenil, pero definitivamente veremos minutos de Lisbedo Valle después de que estuviera fuera por temas de coronavirus y bueno, ahora vamos a pasar al Chivas contra Cruz Azul, Chivas contra Cruz Azul que me parece que es el partido de la jornada, me parece que es el partido que todo mundo quiere ver, porque simple y sencillamente son dos equipos que vienen jugando bien, que Cruz Azul no se la va a poner nada fácil a Chivas, nada, nada fácil, vienen motivadas de sacar el empate a Tigres, Chivas al contrario, viene un poquito desganada a lo mejor por ese empate contra Santos, a lo mejor mismo caso de Tigres, van a querer a volver a la al haciendo del triunfo, van a volver a querer sentirse ahí en la cima de la de la tabla general, son locales, eso también les juega a favor, al igual que Tigres, Chivas y Tigres son locales esta jornada, y Cruz Azul que va a visitar al conjunto rojiblanco que veremos, si ahí pueden sacar los tres puntos, está difícil, yo creo en lo personal que Chivas va a volver a la senda del triunfo, yo creo que Chivas saca los tres puntos del local, pero no quiero asegurar nada, no quiero asegurar nada en este partido, es un partido muy difícil me parece de analizar, de pronosticar, porque Cruz Azul de repente ahí sale y te regala partidazos y tiene equipo muy bueno ahí con Sempalteca, con con Ale Curiel que está jugando muy bien, con por ahí, Pablo González también que está jugando muy bien, y bueno, también vamos a ver cómo se enfrenta, cómo se para este conjunto rojiblanco, veremos si ahí salen de titulares María Sánchez y Licha Cervantes que han sido las referentes en ataque de este equipo, vamos a ver si les dan descanso, si juegan las titulares, yo creo que jugarán las titulares para un partido tan importante, entonces vamos a esperar y a ver cómo nos va en este partido en la quiniela, a ver si logramos atinar, por aquí estamos leyendo, ojalá den la sorpresa a las de Cruz Azul, uf, pues sería interesante, si dan la sorpresa a las de Cruz Azul, les estaríamos hablando que Chivas sería la primera de los cuatro equipos en perder el invicto, ya fue la, ya perdieron el paso perfecto, imagínate, sería bastante triste para el conjunto rojiblanco perder el paso perfecto en una jornada y la siguiente perder el invicto, sería definitivamente un duro golpe para este conjunto rojiblanco, vamos a ver si se da, y pues para Cruz Azul sería fantástico venir de un empate contra Tigres y después pegar la Chivas, uf, imagínate, Cruz Azul se eleva y Chivas se nos va, se nos podría desplomar el conjunto rojiblanco, aunque yo creo que tienen la mentalidad de estas jugadoras para para reponerse ante una situación así, pero sí, sería bastante, bastante interesante si Cruz Azul le pega a Chivas de visita, se hablaría muchísimo de eso. Y bueno, penúltimo partido de la jornada seis, Pachuca contra Pumas, otro partido difícil de analizar porque yo creo que en este torneo no hemos visto lo mejor de Pachuca, yo creo que estaremos todos de acuerdo que Pachuca es un equipo que puede dar muchísimo, muchísimo más, que siempre está peleando en donde tiene que estar en los primeros cuatro o cinco lugares de la tabla, están bien porque, o sea, a veces la exigencia es mucho mayor en algunos equipos porque ya nos acostumbraron a a a a un nivel en particular, por ejemplo, si Tigres, por ejemplo, pierde dos partidos o si Rayadas pierde dos partidos, ya se habla de que no están dándose las cosas porque ya nos acostumbraron a que están siempre en los primeros lugares peleando por todo, y yo creo que eso pasó con Pachuca, que a pesar de que llevan tres partidos ganados y están en puestos de liquida en el número siete, obviamente, me parece que no hemos visto lo mejor, de repente nos están dando unas dudas, sobre todo en el partido contra Toluca, las vimos bastante incómodas en el en el campo, vimos que les costó un poco, a lo mejor se confiaron un poco cuando cayó el gol de Viri Salazar al principio del partido y después ya no se esperaron que Toluca reaccionara tan pronto y después que les diera partido, si recordamos el partido de Toluca contra Tigres, pasó una cosa similar, Toluca estuvo con empatado el partido durante prácticamente todo el encuentro y estuvo peleando la Tigres y al final pues Tigres sí logró remontar el partido y sacar el el triunfo, pero en el caso de Pachuca no sucedió así, veremos si Pumas vuelve a hacerse pesar, si saca los tres puntos ahí en en Pachuca, va a estar un partido complicado para las universitarias y ahora sí vamos a ver de qué está hecho este conjunto universitario, este equipo de Ileana Dávila que está convenciendo, al menos a mí me está convenciendo bastante con diez puntos, bastante bien, vamos a ver qué sucede entre estos dos planteles y cerramos la jornada seis con América y Santos, aquí otro partido que me parece bastante claro, pero ojo con Santos, lo dijimos la semana pasada que en el caso de Chivas, cuando Chivas enfrentó a Santos, decíamos no, pues ya lo tiene ganado Chivas y todo, oh sorpresa, le empataron a Chivas y vamos a ver si aquí con América la historia es igual, desgraciadamente para el conjunto de Santos no juegan en la comarca, juegan de visita, América va a recibir al conjunto de Santos, que eso también como mencionamos en partidos pasados, es factor, y pues bueno, vamos a ver si Dani Espinosa continúa con su racha, si Marlene Campa continúa con su racha, increíblemente si Selene Valera que es defensa central continúa con su racha, ya nota un tercer gol en ese torneo, creo que América y Rayadas es de lo mejor que hemos visto junto con Chivas, y vamos a ver si mantienen ese buen paso para la jornada seis, que va a terminar el día dieciocho, el día viernes, para darle pie a la jornada siete, que va a empezar justo después, tenemos jornada doble esta semana, y la verdad es que mucha gente no se había enterado que decían, ¿Cómo jornada doble? ¿Por qué? ¿En miércoles? Pues sí, señores y señores, tenemos jornada doble, que va a arrancar el día veinte de septiembre, así tal cual, terminamos el día dieciocho aquí con la jornada seis, y el día veinte, dos días después, ya nos estamos arrancando con la jornada siete de la liga MX Femenil. ¿Qué tenemos para la jornada siete? Pues vamos a arrancar con un Pumas contra Chivas, aquí ya no me voy a jugar a decir tanto un pronóstico, más que nada voy a comentar un poquito los encuentros que vamos a tener después de esta jornada, porque bueno, habrá que ver cómo el funcionar de algunos equipos para esta jornada seis, y pues yo creo que hablar de dos jornadas va a ser un poquito más complicado, ¿No? Habrá que ver en qué condiciones llegan, aunque están a dos días de diferencia estos partidos, yo creo que sí, hay que esperar un poquito más para hacer un análisis un poquito más preciso de qué podemos esperar, pero sí, Pumas Chivas va a arrancar esta jornada siete, Pumas recibe al conjunto de Guadalajara, después Cruz Azul va a medirse contra Necaxa, que bueno, aquí este es uno de los pocos partidos que podemos decir que quizá el conjunto cementero puede sacar la victoria, un partido entre Atlas de América también para continuar esta jornada, que ese va a estar muy interesante de ver, muy muy interesante, vamos a ver ahora de qué está hecho este conjunto rojinegro, después Toluca contra Cholos Femenil, habrá que ver, insisto, cómo juega hoy el conjunto fronterizo para ver qué podemos esperar, y también habrá que ver cómo le va al Toluca mañana con Mazatlán, para poder tener una idea de qué esperar de este partido, me parece que va a ser un partido interesante entre estos dos conjuntos, y a ver, a ver qué nos espera, qué nos depara el destino, seguimos con la jornada siete, Querétaro contra Tigres, Tigres visita a Querétaro, va a estar complicado para el conjunto de Gallos Blancos, pero insisto, vamos a ver, después Pachuca contra Puebla, un partido interesante, Rayadas contra Mazatlán, que este es otro de los partidos que podemos decir que en el papel tenemos una favorita que es Rayadas, y después los últimos dos partidos de la jornada siete se van a cerrar con Santos, León, y Atlético de San Luis contra el Juárez, así que sí, eso es lo que nos espera estos próximos cinco días en nuestra Liga MX Femenil, qué más podemos pedir, señoras y señores, tenemos jornada doble, nos vamos a cansar de ver fútbol, y ahí lo vamos a estar analizando para ver qué podemos esperar de los equipos, ahí vamos a ver si tenemos otra sorpresa, a mí me encanta cuando de repente los equipos dan las sorpresas, sí es cierto, a mí me entristece por otro lado cuando la quiniela, nuestra bendita quiniela en campeón SMX, ahí nos juega un poquito en contra, pero no pasa nada, a mí me encanta ver que hayan equipos que que den la sorpresa y que y que saquen la casta cuando nadie daba nada por ellos, me dio mucho gusto por Santos, sobre todo la la jornada pasada, porque yo creo que era el partido que que menos pudimos imaginar que hubiera terminado de esa manera, digo, imagínense si Santos sacaba el triunfo, uf, hubiera sido fantástico, pero un empate también por parte de Santos contra Chivas, yo creo que nadie lo imaginó y y muy bien, no me gustó, me gusta cuando esos los equipos tienen actitud, cuando salen a jugar y y y te generan peligro, porque también generaron peligro a a Chivas, también le generaron bastante, y y y se vieron ordenadas, se vieron bien, y e insisto, jugadoras como Wendy Toledo y como Cintia Peraza son un plus total para el equipo, pero en general bien el conjunto de Santos contra Chivas femenil. Tenemos más información del fútbol femenil, ahora nos vamos hasta España para hablar de la primera Iberdrola, hace días se anunció que ya había fecha oficial para el regreso del fútbol español en su rama femenil, hablamos de la primera Iberdrola y nos comunicaron que iba a volver el día tres y cuatro de octubre de este año, ya falta poquito para volver a ver el fútbol femenil en España, y el día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la primera Iberdrola para la primera jornada, y ya tenemos algunos encuentros que van a dar muchísimo de qué hablar. De entrada, ¿qué podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Vamos a empezar esta temporada veinte veintiuno con un clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. Uf, vaya encuentro que vamos a tener nada más iniciar esta liga. Uf, va a estar buenísimo, yo creo que que en el papel obviamente el Barcelona, digo, para el Real Madrid yo no creo que le haya dado mucho gusto que vayan a arrancar con el clásico, digo, en el espectáculo, hablando de lo extracancha, me parece que es fantástico porque vamos a arrancar con toda la emoción esta liga Iberdrola con un clásico español que ya es el primero en la historia oficialmente bajo el nombre del Real Madrid Club de Fútbol, pero yo creo que al Real Madrid no le habrá caído muy en gracia a iniciar su historia en el fútbol femenil con el Barcelona. Me parece que a pesar de que se han reforzado muy bien con nuestra gente y Robles por supuesto y alguna otra jugadora que también es importante ahí en ataque que se reforzaron muy bien, me parece que no creo que estén a gusto con el Barcelona nada más iniciar. ¿Por qué? Porque Barcelona es un equipo que ya está consolidado, que ya es lo que representa el Barcelona en el fútbol femenil, ya es muchísimo más de lo que representa prácticamente toda la liga a comparación del Atlético de Madrid, que es otro de los equipos que siempre está ahí peleando, pero el Barcelona ya tiene una historia hecha, ya tiene un plantel de clase mundial con estrellas consolidado, bueno, y me parece que el Real Madrid no creo que esté a gusto con este arranque porque me parece que van a iniciar su historia con varios goles en contra. Me parece que el Barcelona está contenta, en Barcelona están festejando de que van a arrancar su primer partido con el Real Madrid, con toda la emoción que genera un clásico español y bueno, sabiendo que tienen la ventaja en cuanto a plantel, en cuanto a historia y en cuanto a desarrollo futbolístico de la cantera y de los jugadores, de la instalación y de todo, ¿no? Entonces sí, no creo que sea la mejor noticia para el Real Madrid, para el aficionado del fútbol femenil yo creo que es lo mejor. Yo soy aficionado del Real Madrid y estoy contento y estoy emocionado de que va a empezar esta temporada el equipo femenil de mi equipo español, ¿no? Pero habrá que ver cómo les va en general. Y bueno, hablando de los otros partidos, Athletic Club, que es el Atlético de Bilbao, va a enfrentar al Deportivo Abanca, va a ser el primer partido de la temporada. Después tenemos el Tenerife contra el Madrid CF, que es el equipo que siempre confundían con el Real Madrid, pero que no es el Real Madrid, ya lo tenemos aquí, y va a enfrentar al Barcelona. La Real Sociedad de Miquiana Palacios va a enfrentarse al Rayo Vallecano de Madrid, nada más ni nada menos que uno de los equipos a los que Quiana le ha hecho varios goles en la Copa del Rey, ojalá y nuestra mexicana pueda hacer ahí abrir su cuota goleadora en la jornada uno, a ver si ya está lista Naikari García, que no ha entrenado prácticamente con el equipo por esa lesión que también la alejó de la concentración con España para esta fecha FIFA, que tienen algunos equipos femeniles, por eso no hay jornada en esta semana de la Liga Inglesa, de la Women's Super League, que ha sido fantástica, sensacional, que me ha encantado esta temporada y que han hecho fichajes de clase mundial, pero por lo pronto tenemos fútbol español en el día 4 de octubre, y como mencionamos, en la Real Sociedad de Quiana va a enfrentarse al Rayo Vallecano, ahí nuestra primera mexicana va a tener acción en esta jornada, el Sporting Club de Huelva se va a enfrentar al Valencia, y aquí nuestra segunda mexicana entra en vigor, el Real Club Deportivo Español de Barcelona se va a enfrentar al Atlético de Madrid de Charlin Corral, antes ahora era de Kenti Robles y Charlin Corral, ahora solamente queda Charlin Corral, pero con otras figuras bastante importantes en ataque, vamos a ver si este Atlético de Madrid va a ser competencia al Barcelona, que sabemos que estos dos equipos son los que siempre están luchando por la gloria en la Liga Española. El Logroño de Pamela Tajonar se va a enfrentar al Levante, ahí vamos a ver a la guardameta mexicana, que ha ganado con el Barcelona todo, prácticamente una tremenda guardameta bajo palos. Y hablamos también del clásico español, Real Madrid contra Barcelona, el Real Madrid de Kenti Robles, nada más, nada menos, se va a enfrentar a uno de sus ex equipos, porque para los que no saben algunos, Kenti Robles ya ha jugado para el Real Madrid, para, bueno, va a empezar su carrera con el Real Madrid, ha jugado para el Barcelona y ha jugado para el Atlético de Madrid, los tres grandes del fútbol español, ahí está nuestra mexicana Kenti Robles y para arrancar la jornada uno va a enfrentar a uno de sus ex equipos, el Barcelona. Vamos a ver, la verdad es que yo estoy emocionado y tengo muchas ganas de ver a Kenti con la playera del Madrid, siempre va a ser emocionante ver a una futbolista mexicana en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, ya estamos acostumbrados y nos dio mucho gusto ver a Charlin Corral con el Atlético de Madrid, como mencioné, yo creo que ya estamos un poco acostumbrados a a a verla, ¿no? Con la playera del Atlético de Madrid, pero ahora que tiene la oportunidad Kenti Robles de vestir los colores del Madrid, un equipo nuevo en la femenil, de mucha tradición, los equipos de las mejores instituciones de todo el mundo, a más de uno, yo creo. A mí en lo personal, como madridista, me tiene muy contento este fichaje y sí tengo muchas ganas de ver a Kenti. Cuando aquí nos comentan, ¿se viene un jersey del Madrid con el dos? Oh, por supuesto, por supuesto. Y yo quería el siete también, de que supuestamente iba a llegar Naikari García, pero pues ya no se dio, la Real Sociedad no la dejó salir, yo quería, cuando terminó la temporada, yo quería el Kenti Robles y el de Naikari García, yo dije, pues nada más que se haga oficial, porque ya el Real Madrid había hecho oferta, ya estaban buscándola, la querían, se acercaron a la Real Sociedad, le dijeron, pues cuánto quieres, y la Real Sociedad aplicó un Messi, un Bartomeu, y les dijo, quiero las perlas del mundo, y el Real Madrid dijo, las perlas del mundo, muchas gracias. Y su ídolo es Raúl, ella quería ir a la Madrid, ella siempre ha dicho que su ciclo con la Real Sociedad parece ser que ya ha concluido desde el año pasado, ya había, ya había dicho que quería salir para buscar mejores oportunidades, al final optó por quedarse un año más, que fue la temporada que se quedó, y para este año que ya parecía que ahora sí, sí se iba, con un año de contrato restante, pues la Real Sociedad dijo, pues no ha terminado tu contrato, así que yo te voy a poner una cláusula altísima para que si te quieres ir, paguen, pues las perlas del oro, porque eres mi figura, eres mi estrella, y pues bueno, no te vamos a dejar salir tan fácil, y bueno, se nos queda un año más, Naikari García, la Real Sociedad, bien o mal, ahí va a estar la número siete, quizá para el próximo torneo ya esté incorporada a las filas de Real Madrid, todo puede pasar, o en invierno, no sabemos qué vaya a suceder, pero bueno, por lo pronto es jugadora de la Sociedad por un año más, al menos hasta que concluya su contrato, y bueno, cerramos con el Eibar, el Real Betis, que van a enfrentar, y un encuentro con una mexicana más, el Santa Teresa, recién ascendido, que va a cerrar con el Sevilla, así va a ser la primera jornada de la primera Iberdrola, una de las mejores ligas del mundo, si me permiten decirlo, junto con la liga inglesa, la Women Super League, que me parece ha tomado el rol protagónico esta temporada, este año, dijeron presente, y ahí van a estar, todavía se anunció la semana pasada, después de terminar de fichajes que hemos tenido, y de los equipos fantásticos que parecen de ensueño, cuando hablamos de Chelsea, cuando hablamos del Manchester City, cuando hablamos de Arsenal, sumado a eso, todavía presentaron jugadoras estadounidenses, como Rose LaBelle, como Sam Mewis, por parte del City, Christian Press y Tobin Heath para el Manchester United, y no obstante, presentaron a Alex Morgan como nueva jugadora del Tottenham. Me parece que en lo futbolístico, no es el mejor fichaje que han tenido este año, en lo futbolístico, está claro para mí que el mejor fichaje de esta temporada para la liga inglesa ha sido Pernille Harder, del volfurgo que llegó al Chelsea, me parece que no hay duda de eso, en cuanto al fútbol que tiene esta mujer, esta danesa en la cancha, me parece que es la mejor, Chelsea se lleva una joya y tiene una delantera conformada por Sam Kerr y Pernille Harder, o sea, cualquiera soñaría con tener una delantera así, el Chelsea la tiene y esa es su realidad, pero me parece que en lo mediático ganó el Tottenham con el fichaje de Alex Morgan, porque a pesar de que hay muchísimas jugadoras talentosísimas como La Bell, como Mewis, como Tobin Heath, como Ona Battle, que también está ahí metida la española en el Manchester United, me parece que todo mundo está hablando de Alex Morgan, ¿por qué? Por el impacto mediático que tiene la jugadora, todo mundo conoce a Alex Morgan, o sea, las pocas personas que han escuchado alguna vez de fútbol femenil, si te dicen nómbrame una jugadora, te van a hablar de Alex Morgan, y pues eso está sucediendo, el Tottenham la fichó, y ahora en Inglaterra es la locura, también hay que destacar que el Manchester Lunaris, desde que anunció a Christian Press y a Tobin Heath, en su página oficial, cuando sacaron sus playeras, ya son de las más vendidas, hablamos esto no solo del fútbol, en general del Manchester United y femenil, las de Christian Press y las de Tobin Heath están entre las tres más vendidas, junto con la de Bruno Fernández del equipo varonil, qué orgullo da decir eso, ¿no? A pesar de que hablamos de futbolistas extranjeras, estadounidenses, si ahí estén presentes en el ámbito internacional, hablando de las dos categorías, nos va a dar mucho gusto porque te habla de que se está invirtiendo, se está generando mayor interés. Y pues bueno, con eso vamos a concluir nuestro programita de hoy, un poquito más corto de lo habitual, porque en tres minutitos ya nos vamos a arrancar con el show venil contra Querétaro, y la verdad es que en lo personal tengo muchas ganas de ver ese partido, va a estar buenísimo, insisto, y lo aquí primero, yo confío en que René Cuellar se va a estrenar con el conjunto de Cholos en esta temporada, va a hacer su gol, va a volver con gol, y va a darle su primer triunfo hoy en la noche al conjunto de la frontera. Ustedes lo escucharon aquí primero, así que si eso sucede, ya sabrán dónde escucharnos la próxima semana cuando hablemos de la jornada doble, que va a estar cargadita, a ver si nos traemos una invitada por aquí para platicarlo un poco más, y que no sea esto tan monólogo, para que podamos desmenuzar un poquito mejor los encuentros, ahí en Twitter haré alguna votacióncita o algo de quien les gustaría, y bueno, por lo pronto nos queda disfrutar de esta jornada doble, fútbol, hasta que nos cansemos hablando del fútbol femenil, ya tenemos fechas para España, y a esperar también cuando vuelve nuestra selección nacional, ahí en Europa, ya se están preparando algunos equipos para la Eurocopa, ahí vimos a España, vimos a otros equipos por ahí, y aquí estamos esperando cuando hay fecha de regreso para nuestra selección, para nuestro turismo femenil, ojalá sea pronto, ya se extraña ver los partidos de la selección, se extraña hacer corajes con los partidos de la selección, pero bueno, el sentimiento que nos generan esos partidos son indescriptibles, aunque los suframos un poquito de más, que no deberíamos, pero bueno, ese es otro tema que también hemos tocado, y aprovechar también para agradecerles por el gran, grandísimo, grandísimo apoyo que le han dado al video, al último video de la serie que acabo de estrenar, una serie que surgió en mi cabeza en el tiempo que estuve fuerita, y que ahora ya le di, pues formato, y que la voy a continuar, mi intención es subir al menos uno por semana, si puedo a lo mejor subir dos, si tengo chance, pues estaría bueno, a lo mejor se me complica un poco más, y los dejo preparados, y nada más una semana uno, una semana otro, pero sí, quiero estarlo subiendo frecuentemente, ya tengo planeados varios episodios, ya tengo varios nombres por ahí, apuntados, ya nada más es hacer el trabajo de edición y de investigación ahí, para que quede todo bonito, pero ya estamos con muchas ganas de darle con toda esta nueva serie, qué mejor que iniciar el primer episodio con una respuesta formidable por parte de ustedes, y pues por supuesto, con la propia María Sánchez dándole retweet y compartiendo este video, la verdad es que fue fantástico, ha sido abrumador lo que, el apoyo que le han dado, y de verdad se agradece mucho que estén ahí, esto es para ustedes, como siempre lo menciono, o sea, el contenido, todo este contenido que se hace es para ustedes, para compartirlo con ustedes, y pues bueno seguiremos adelante, adelante para compartir más cosas de fútbol femenil, historias, contenido, noticias, todo lo que esté a mi alcance, para hacer que llegue a más personas este bello deporte en su rama femenil. Nos despedimos, esto es todo por hoy, de nuevo, felices fiestas, espero que hayan comido mucho pozole, y hayan disfrutado mucho en lo posible, con responsabilidad, con sana distancia, con salud, estas fechas, que todos se cuiden mucho, esto es Femenil al minuto, concluimos nuestra emisión de hoy, vamos a disfrutar la jornada seis, y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, para discutir la jornada seis y siete.